Para usted, su familia es importante, para nosotros también. En las clínicas de la familia del CPEP, le brindamos la mejor atención en clínica médica, ecografía, pediatría, papanicolau, colposcopía, ginecología, análisis clínicos y mucho más, muy cerca de su familia. Estamos en Asunción, San Lorenzo, Encarnación y Ciudad del Este. Clínica de la familia del CPEP. Calidad en salud. Calidad en salud.